dios te bendiga cuba dios te bendiga aleluya leemos la palabra de dios en el libro primera de samuel capítulo 3 verso 10 y vino jehová y se paró y llamó como las otras veces samuel samuel entonces samuel dijo habla porque tu siervo oye gloria a dios pueblo el señor bendiga su santa palabra pueblo de dios en cuba mientras oraba en privado con dios el espíritu santo me dio una palabra para ti y por eso estoy aquí para entregártela así te dice el espíritu santo de dios tú tienes fe tú vives en santidad tú estás lleno de mi santa presencia si tu respuesta es sí entonces en el nombre de jesús levántate y camina en lo sobrenatural de dios porque tú le sirves a un dios sobrenatural al rey de reyes y señor de señores a jesucristo el hijo de dios el señor bendiga y prospere su palabra en tu corazón en el nombre poderoso de jesús amén